Levantamos un gran amor Por sanidad y retención Míslanos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan en dos Inúndanos En el desierto broten ríos Tu vida sopla hoy Oh sana Rey de salvación Oh sana Dios Santísimo Oh sana Oh sana Jesucristo Jesucristo Es Rey Oh sana Rey de salvación Oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo Jesucristo Es Rey Levantamos un gran amor Por sanidad y retención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Oh hermanos con tu amor Lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan en dos Inúndanos En el desierto broten ríos Tu vida sopla hoy Oh sana Rey de salvación Oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo Jesucristo es Rey Oh sana Rey de salvación Oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Oh sana Jesucristo es Rey Oh sana Jesucristo es Rey 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 Hosanna al Rey Hosanna 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 al Rey Hosanna al Rey de salvación Hosanna al Dios Santísimo Hosanna Jesucristo Jesucristo es Rey Hosanna al Rey de salvación Hosanna al Dios Santísimo Hosanna Jesucristo Jesucristo es Rey 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 Gracias por ver el video.